Espectacular gran premio el que hemos tenido en Silverstone, ese gran premio de Gran Bretaña y como siempre vamos a hacer un buen análisis a todo lo que nos dejó la carrera, al menos a las claves más importantes Por supuesto lo vamos a hacer con estos gráficos, vais a tener el enlace en la descripción por si queréis cacharrar también vosotros mismos y muchos cambios de posición, sobre todo por la parte de arriba, que es algo curioso porque cuando tenemos carreras algo más aburridas la parte de abajo es la que suele estar más movida y si os fijáis que este es el gráfico que nos va diciendo cómo ha evolucionado la carrera por la parte, digamos por la mitad inferior, realmente tampoco hay muchos cambios, pero por la parte de arriba sí y es donde nos gusta realmente ver la acción Esto fue realmente lo que marcó la carrera, las estrategias cuando se ponía el neumático intermedio porque recordad que al principio la pista estaba como muy fría, no eran condiciones precisamente muy óptimas para seco pero poco a poco fue mejorando la pista hasta que empezó a llover, la gente puso el neumático intermedio y luego la pista se empezó a secar y ahí es cuando ya todo el mundo puso el neumático de seco unos el blando, otros el medio, otros el duro y eso por supuesto también dio mucho juego así que vamos a centrarnos sobre todo en el ritmo del final y un poco también en las estrategias de en qué momento paraba cada uno pero creo que aquí tampoco hay mucho misterio de hecho lo más llamativo seguramente fue, bueno, dos cosas la primera, que se la jugaron Leclerc y se la jugaron también con Pérez porque son pilotos que estaban fuera de posición totalmente, que no tenían mucho por lo que luchar fijaos que Leclerc, bueno, sí que estaba octavo, pero claro, te la intentas jugar para ganar alguna posición más y Pérez sí que estaba bastante más atrás, fijaos que salió desde el pitlane luego pues solamente consiguió llegar hasta la decimosexta posición, decimoseptima y a partir de ahí ya pues es cuando se la tuvo que jugar porque veía que no iba a alcanzar ni siquiera los puntos así que entiendo que si un equipo que tiene un piloto fuera de posición pues te la juegues porque al final qué vas a hacer, si la carrera se da normal te vas a quedar sin puntos hay que buscar ahí algo distinto y luego como digo viene la cuestión con los de arriba que es en qué vuelta paraba para poner el neumático intermedio vemos que Verstappen paró vuelta 25, no disparó en la 26 y en la 27 paró Piastri sin duda el mayor problema que tenían aquí los equipos es tener a dos pilotos muy juntos como era por ejemplo el caso de Russell con Hamilton aquí no veis la línea de Russell porque como abandonó no puedo representar los datos pero bueno, eso es otro tema aparte en este caso, en esta primera vuelta se iba primero Russell fue prácticamente toda la carrera muy pegado a Hamilton aquí por delante, luego por detrás hasta que ya tuvo que abandonar con Verstappen aquí entre medias entonces tenías a los dos Mercedes muy cerquita entre sí tenías a los dos McLaren muy cerquita entre sí pero sin ninguna duda era mejor parar a los dos pilotos hacer un doble pit stop aunque el segundo pit stop tardase muchísimo tardase en vez de los tres segundos que suelen tardar tardase siete, era mucho mejor porque vimos como realmente fijaos que pasa, termina una vuelta Norris estaba primero y Piastri a 0.6 pero cuando ambos paran, Norris cuando ya se vuelve a poner primero Piastri está a 18.5 o sea perdieron una auténtica locura de tiempo estamos hablando de unos 18 segundos eso lo que significa es que en vez de perder 18 segundos en pista más vale perder otros 5 o incluso otros 10 u otros 15 si no apuramos en el pit stop entonces ahí se equivocó claramente McLaren y puedo entender incluso que no te quieras arriesgar un doble pit stop o lo que sea pero es que el problema es que Norris ya paró una vuelta tarde o en la segunda vuelta óptima digamos porque fijaos que aquí Verstappen pasa a 12.3 segundos del primero que es Norris y cuando para Norris y ya se pone el primero Verstappen está a 8 segundos por lo tanto parar en la vuelta a la que paró Verstappen era lo mejor en la siguiente, bueno no tan mal en la siguiente que es cuando paró Piastri ya un desastre, ahí es donde se equivoca lo que tenía que haber hecho McLaren si no quería hacer un doble pit stop es parar al principio cuando paró Verstappen con Norris que es el piloto que iba adelante y en la siguiente parar con Piastri siempre dándole prioridad al piloto que va primero y así también te proteges de los que vienen por detrás no hacer todo ahí McLaren, está claro y luego volvieron a fallar al final cuando pusieron el neumático blando con Norris fijaos que en el último steam, bueno lo tenéis aquí Hamilton pone el neumático blando Verstappen pone el duro y Norris que termina tercero pone el blando y luego Piastri con el neumático medio esto nos viene perfecto para comparar los ritmos fijaos que las primeras vueltas de seco todos más o menos se mantienen aquí es cuando Verstappen empieza a recortar con neumático duro sabiendo que Verstappen no había tenido el ritmo fijaos que las primeras vueltas que también es con el neumático slick con el de seco tampoco sigue el ritmo de los Mercedes se va alejando poco a poco veis que la línea de Verstappen va como cayendo poco a poco pues no tenía el ritmo de los Mercedes al menos todo el mundo con el neumático medio cuando Verstappen lleva el duro y Hamilton lleva el blando le empieza a recortar tiempo a partir de la tercera o cuarta vuelta ahí sigue, sigue, sigue recortando tanto que Norris a partir de la quinta vuelta empieza a caer y Verstappen sigue recortando fijaos en la tendencia si hubiese durado la carrera cuatro o cinco vueltas más no sé si Verstappen hubiese pasado pero hubiese tirado el coche en algún sitio seguro así que está claro que quien acertó fue en este caso Verstappen o el equipo de Red Bull con Verstappen pero en el caso de Piastri también fijaos como Piastri sigue prácticamente el mismo ritmo que Verstappen de hecho si nos venimos aquí abajo del todo podemos comparar los ritmos dejamos a Verstappen y ponemos a Piastri fijaos en el ritmo con el neumático medio de Piastri y duro de Verstappen prácticamente calcado aquí al final cuando uno mejora empeora la siguiente y así es como que estaban intentando incluso la vuelta rápida tenían prácticamente el mismo ritmo también en el primer Sting ambos con el neumático medio lo que significa que tanto el medio como el duro podrían haber valido creo sinceramente que mejor el neumático medio pero si comparamos a Norris en este caso que lo tenemos ahí fijaos en las primeras vueltas más o menos pero a partir de la cuarta, quinta vuelta los tiempos se disparan tanto que en la penúltima vuelta Norris 37 y Verstappen 29.4 muchas diferencias un segundo y medio está claro que ese neumático blando no era el bueno y si ponemos por ejemplo a Hamilton que lo tenemos por aquí aquí fijaos que no hay tanta diferencia pero aún así se nota que Verstappen es más rápido cuando en el primer Sting ambos con el neumático medio lo hemos visto antes con el otro gráfico Verstappen era bastante más lento que Hamilton fijaos que Hamilton no le saca mucha distancia pero esas 3-4 décimas por vuelta constantemente si se las saca y en el último Sting es Verstappen el más rápido con el neumático duro por lo tanto o el duro o el medio hubiesen sido que parece que solo era el medio pero ojo porque yo creo que el duro también hubiese funcionado bien en el caso de Norris que tenía un juego de neumáticos medio nuevo creo que hubiese sido la decisión óptima entiendo también un poco por dónde iba la idea del equipo McLaren porque suelen ser los que menos degradan encima en estas condiciones pues hombre dices si soy el que menos degradan me la juega a poner el blando porque degrado menos que el primero que es Hamilton entonces voy a ir a por él con el mismo neumático sabiendo que yo desgasto menos mis gomas pero está claro que no funcionó y Verstappen le ganó la partida con su neumático duro más cosas interesantes de este gran premio el ritmo por ejemplo de los Aston Martin que también se ha hablado bastante y bueno lo vamos a utilizar directamente con este gráfico si os fijáis ponemos aquí Alonso podríamos compararlo pues con un Norris por ejemplo evidentemente el ritmo es muy inferior está muy lejos fijaos que está pues en tonos a siete décimas aproximadamente luego en alguna vuelta es un poquito menos en alguna un poquito más pero eso medio segundo por vuelta no se lo quitaba nadie por lo tanto es verdad que siguen estando bastante más atrás pero fijaos que al final incluso Alonso que puso el neumático medio en el último Sting era más rápido que Norris con ese neumático blando quizás se refería a eso Alonso cuando dijo que en ritmo estaban ahí que estaban mejorando y lo que podemos hacer también es compararlo quizá con un Ocon que eran como los grandes rivales en anteriores grandes premios cada uno estaba en su guerra particular es cierto pero fijaos como en el último Sting Alonso es mucho más rápido que Ocon y en el primero también y si lo comparamos con Hulkenberg que sí que era un piloto que iba un poco a su aire porque estaba como en tierra de nadie podía marcar el ritmo que quería fijaos que los ritmos son prácticamente calcados eso sí Hulkenberg con el neumático blando que no era el bueno sí que es verdad que da la sensación de que Hulkenberg trata mejor los neumáticos que Norris pero aún así Hulkenberg marca el mismo ritmo que Alonso tanto en ese Sting como en este teniendo aire limpio que eso siempre te beneficia por lo tanto si en este caso aunque sea sorprendente el equipo Haas con Hulkenberg en concreto eran los buenos o el mejor equipo del resto por así decirlo y Alonso tenía el mismo ritmo teniendo aire sucio yo entiendo que por ahí puede ir un poco la buena noticia significa esto que han vuelto a Aston Martin hombre yo creo que están en el camino de entender su coche de empezar a evolucionarlo pero realmente si nos fijamos aquí en los ritmos y ponemos a todo el mundo bueno es verdad que Alonso tenía a Stroll por delante pero bueno luego aquí ya no en fin fue una carrera un poco un poco caótica para todo el mundo bueno de hecho sí que estaba por aquí Albon luego aquí es cuando se queda con aire limpio pero no creo que realmente hubiese podido adelantar aquí es cuando más aire limpio tenía Alonso siempre como una distancia prudente por así decirlo de Stroll pero bueno no creo que realmente si Alonso estuviese por delante de Stroll hubiese marcado mucho mejor ritmo porque era una carrera más bien de gestión y un dato muy muy interesante ya con esto terminamos es que daba la sensación de que en condiciones de lluvia McLaren era mucho más rápido volviendo un poquito a la zona alta de la clasificación y es algo muy llamativo porque claro veíamos fijaos en el primer Steam bueno vamos a volver a quitar a todo el mundo aquí de la parte media que así lo podemos ver más claro fijaos que realmente no había mucha diferencia en el ritmo entre los McLaren y los Mercedes que eran primero las dos líneas naranjas son las McLaren no lógicamente pero cuando se empieza a poner las condiciones un poquito más complicadas cuando empiezan a remontar tanto que fijaos como rápidamente adelantan y claro cuando hacemos aquí en el canal los análisis de los reglajes y todo eso siempre decimos bueno en condiciones de lluvia mejor poner un poco más de carga aerodinámica una configuración de las suspensiones distintas si tenemos unas condiciones de mucho desgaste también pero claro ahí está la clave porque si nos venimos aquí y nos fijamos en las velocidades máximas fijaos donde destaca especialmente Piastri final del segundo sector 266,4 km por hora final del tercer sector 254,5 km por hora son puntos de no mucha velocidad donde no importa realmente el drag que tengas donde se va a notar el drag realmente final del primer sector que estamos a más de 320 km por hora y en la trampa de velocidad que es el punto de mayor velocidad del circuito que estamos por encima de los 330 km por hora es decir McLaren lleva una configuración de un poco más carga aerodinámica porque en los puntos en los que te penaliza el drag efectivamente estaban penalizados pero en los que no penalizaba tanto donde ya cuenta más pues la salida de curva media que tengas la carga aerodinámica ahí es donde destacan especialmente insisto se nota todavía más en el caso de Piastri que pudo tirar en el último steam pues prácticamente como si no tuviera degradación en el caso de Norris que a las últimas vueltas que son las mejores cuando peor tienen los neumáticos pues se complica un poco pero ahí se ve claramente como McLaren tenía un poquito más de carga aerodinámica y por eso en condiciones de lluvia iban especialmente bien ya sabéis que si queréis saber más tanto de estas cosas técnicas de aerodinámica de la Fórmula 1 de la mecánica todo esto como de cualquier cosa que tenga que ver con automovilismo real o virtual pues tenéis Levalop Academy que son 15 euros al mes si tenéis todo incluido podéis estar dados de alta en los meses que queráis los que no pues no podéis desactivar y activar la cuenta cada vez que queráis no importa de qué país sea y no importa la edad que tengáis no importa la base que tengáis no importa si os queréis dedicar a una cosa o a otra si es algo a nivel profesional lo que tenéis con el automovilismo es a nivel personal como hobby de verdad vais a encontrar un montón de contenidos y os recomiendo especialmente que echéis un vistazo a la web porque la hemos renovado ahora tiene un estilo diferente funcionan algunas cosas un poquito mejor así que de verdad os recomiendo que echéis un vistazo que la semana pasada que estuve mal aproveché para meter estos cambios que he estrenado hoy además así que espero que os gusten y como siempre gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto un 큽apé malo en alguno emulsión Gracias por ver el video.